El día viernes, se toma conocimiento, el día viernes ha ocurrido un supuesto hecho delictivo en lo que es Acherá, el Rodeíto, esto es en San Pedro, donde una señora de 25 años fue víctima de una, de la sustracción, ¿no?, de 700 mil pesos. Personal policial toma conocimiento el día sábado, donde el esposo, la pareja de esta víctima, se acerca a un efectivo policial que justamente se encontraba haciendo vigilancias, seguridad y prevención en un establecimiento cercano. Este hombre de sexo masculino se acerca, pone en conocimiento de que su pareja fue víctima de una sustracción el día anterior, donde le ingresaron dos personas de sexo masculino encapuchados y le sustrajeron del interior del domicilio la suma de 700 mil pesos, como así también una caja de herramientas. Este personal policial inmediatamente da aviso a los superiores y al personal de la dependencia, en este caso es la seccional 53 de Rodeíto, quien toma intervención en este hecho, comunica al ayudante fiscal quien dispone, ¿no?, que se actúe de oficio, ya que hasta el momento no hay radicada denuncia, o sea, no había sido radicada la denuncia de manera formal por parte de la víctima. Entonces, el ayudante fiscal dispone, ¿no?, que se actúe de oficio, se dé intervención al personal de criminalística para que realice las tareas periciales de rigor, a fin de establecer, ¿no?, este hecho, como así también se invitó a la víctima a realizar la denuncia correspondiente. Hasta el momento, bueno, se está investigando porque, bueno, ya se activó el personal policial. En cuanto a la investigación, como le digo bien, se inició de oficio, se está investigando para establecer, ¿no?, cuál ha sido el real hecho referente a esto. Hasta el momento, bueno, no tenemos detenidos. Gracias.